Hola, muy buenas a todos, aquí Raulito de nuevo y hoy comenzamos con el capítulo 4 de la campaña de Chris. Así que vamos allá, después de la persecución en el final del capítulo 3 con Ada, vamos a ver qué sucede en este capítulo 4. Hostia, ¿qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¡Qué bichos más raros! ¡Una, se ha convertido como en un capullo o algo! ¡Qué bichos más raros! ¿Dónde me va arma, aquí? ¡Uh! ¡Qué apetado, tío! Se tiene aquí un maletín. ¡Uy, va, qué buena! Munición, 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 gracias. Munición para el francotirador, ¿no? Y nada más por aquí. Vamos a ver... ¡Perfecto! ¡Joder, empezamos bien el capítulo! Nueva arma... ...enemigos nuevos... Espérate, que me parece a mí que hay algo aquí detrás. ¿Esto no se abre? No. Es una siempre maleta. ¿Y Pierce, tío? Me ha cogido la directa y me ha dejado abandonado, ¿no? ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Aquí es donde tendría que agujar yo el... ...el francotirador? Eh... ¡Pero es que yo no lo veo! ¡Ya sé que tengo un francotirador! ¡Ah, míralo! ¡Pero es que esto se mueve que no veas, tío! ¡Toma! Vaya, tú con la potra que tenía. Voy a darle al barril. Le consigo uno vivo. ¡Toma! ¡Fuera coñas, eh! Es muy difícil apuntar, eh. ¿Y ahora que ahora tengo que ir para allá? Hay una esclera allí. Bueno, aquí también había otra. Vale. ¡Mírala! ¡Hostia! ¡Pero así de golpe, tío! ¡Mírala! 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 ¡Qué asco! ¡Oh, me ha dado una hierbecita! ¡Vale! A ver, aquí ponía que... A ver, la hierba... A ver, la hierba... Ahora no puedo coger esto, ¿no? ¡Dale! Estoy recargando todo lo que pueda. A ver si puedo coger la hierba. No, no me deja. Pues, la gasto... Tampoco. No, pues nada, oye. Para adelante. Otra hierba que me suelta y no puedo cogerla. ¿Qué pasa ahora? ¡Me han subido las escaleras! ¡Ah! Ahora, ¿qué le pasa a eso, tío? ¡Joder! Ya empezamos con las guerrerías. ¡Joder, qué rabia! ¡Qué viene, qué viene, qué viene! ¡Mátalo! ¡Mátalo, Pierce! ¡Vale, ya está, ya está! ¡Ya revienta, ya revienta! ¡Joder! ¡Que no me deja coger munición, tío! ¡Ahora, calibre, calibre! Esto es importante, hombre. Escucho a un ruidaco que lo flipa. ¡Hostia! ¡Hostia, Pedrín! Sálvese quien pueda. ¿Así con el freno tirador le puedo hacer daño? ¡Tú, que venía apagado! ¡Vale, aquí me voy a poner! ¡Sí! ¡No! ¡Pero no hay munición de esa! ¡Vale! de esto. ¡Uhh! Esto que venía apagado. ¡Ay, Dios, chaval! Madre mía. No, espérate que me indica allí. No la quiero liar. ¡Joder, vaya comienzo, eh! ¡Vamos, Pierce! ¡Uh, por los pelos, eh! Vale, aquí no hay nada. A ver, aquí brilla algo. Ah, no, era una luz. ¿Es que subo por la escalera o...? Hacerme que es lo mismo. Vamos a ver... No sé a quién nos está disparando. No paran de enfocarme, tío. Vamos, Pierce. Ya estás tardando, ya estás tardando. Tienes que ir a mi ritmo, correr más rápido. No sé que lo hayáis que tenga que... Esperarle. Vale. Vale. Ahora vuelvo a bajarlas. No sé a quién me dû creer. Ya nos ocurrirá algo. Ese es nuestro trabajo. Tú y yo tenemos una misión que... ¿Tú y yo tenemos una misión que doy? ¿Tienes...? Sí, entendido. Tal vez... Podamos... Entendido. O sea. A ver, ¿qué pasa ahí? Estoy en el manparo y aseguro la ruta. Entonces, ¿para dónde tengo que ir? He visto yo también el cohete ese, pero ya lo he perdido de vista. Joder, esa es la porquería esta, tío. ¡Hala! Madre mía, le he crujido toda la cabeza. Qué lástima. Vamos, vamos. Pero cuánta peña hay aquí, tío. A ver, mira, si yo creo que lo mejor que hay que hacer aquí es correr. ¡Corre, corre! ¡Es seguro que no te pilla! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿También vuelve a enfranco el tirador de aquí? ¡Uy, va! Elévate, elévate. A mí no me disparas justo delante de mi cara, ¿eh? ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Uy, eso se va a transformar en un bicho raro! ¡Vámonos, Dani! ¡Vámonos, Dani! ¡Vámonos, Dani! ¡Vámonos! Esta gente lo único que quiere es hacernos perder tiempo, pues no. No va a ser así. Tú te crees que tenga que esperarlo. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Déjate de enfranco el tirador! ¡Vamos, salta! ¿Y ahora qué? ¡Hostia! Punto de control. ¡No, Dani! ¡Vámonos! 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 Hostia, 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 ese se vuelve loco, vámonos, 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 vámonos. Hostia, no puedo perder mucho tiempo y gastar malas tontamente, la verdad. Vamos, que llego. Uy, es que me pilla eso. Hala, vaya suerte la mía, el francotirador. Nooo, no, 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 no. Ya me ha llegado, ya me ha llegado. Ya está, ¿no? Vamos a... ¡No! Me han pillado, me han pillado. ¡No! Mierda, tío, qué rabia. Pero es que aquí hay muy poco espacio. Y sin armas. Vaya, hombre, he tenido que morir. Vale, este trozo lo quiero acabar, este trozo lo quiero acabar. Y otra vez tendré que empezar desde ahí, ¿no? Buah, lo dicho. No, esta vez sí que voy a ir al grano, ¿eh? No quiero perder aquí balas, ni munición, ni vida. Venga. Uy, 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 cuidado. Vale, ahora sí, vamos. Venga. Vamos, 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 vamos. Mierda. Fíjate, todos los bichos que me traen, mierda. Vamos, vamos, vamos... Ostia, la granada no, quítate, quítate. Ya se que tengo que darle ahí, se que tengo que darle ahí. Me cago en todo. Bien. Pero porque vienen tantos bichos. Voy a estar francotirador. Alli. Vale, ya esta, ya esta, ya le salió la porcaria a eso. ¿Que dice? Vale, sin munición. Ha muerto, ha muerto. Joder, y todavía queda otro francotirador. Y yo sin balas de francotirador. Vamos a pedir. Si me da miedo hemos cagado. Uff, menos mal, menos mal. Vale. Perfecto. Ahora si que lo dejo aquí. Espero que os haya gustado. Porque ha sido muy, muy chunga esta parte. Así que nada, un saludito y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.